Bienvenidos a The Fashion Corner Podcast, una semana más. Antes de empezar el episodio, me estaba poniendo, que me lo voy a volver a poner para que lo veáis, este gloss. Es una pasada, últimamente estoy bastante obsesionada. Tiene un color súper natural y veo muchas veces en los podcasts, en los episodios, cuando los edito, me gusta como tener un poco de color en los labios porque me hace buena cara, ¿no? Entonces digo, no me tengo que olvidar de ponérmelo antes de empezar a grabar y me lo he dejado encima. A la mesa y he dicho, voy a recomendarlo porque no me lo paro de poner. Y es de Carolina Herrera. A ver si encuentro el número. Este es el 942, casi me quedo ciega leyéndolo, o sea, está en enano. Pero este me encanta y luego también un día os dije uno de Guerlain, que es rollo lip balm, que también me flipa. Una vez dicho esto, que creía que era bastante importante porque nunca os explico de dónde son mis labiales, y aquí lo tenéis. Vamos a empezar con el episodio. Uno de los episodios que más me pedís y es en qué bolsos invertiría ahora mismo, cuáles veo que son una buena opción, sobre todo para invertir, ¿vale? Quedaros con esta palabra porque es importante, porque al final son bolsos que no son low cost. Vamos a hablar de bolsos de alta gama y de firmas de lujo, ¿vale? Pero todos aquellos en los que considero que son un buen básico para tu día a día. Estamos hablando de bolsos para día a día, no bolsos para eventos, no bolsos para ocasiones especiales, sino bolsos que les puedas dar mucho uso, que puedan aguantar muy bien y que considero que son una buena inversión porque te va a durar a lo largo del tiempo y son muy atemporales, ¿vale? Aunque vayáis a ver que alguno está más de moda ahora mismo, al final son bolsos bastante clásicos, pero que ahora os recomiendo que os fijéis en ellos, ¿no? Muchas me escribís de, oye, es mi cumple pronto, me quieren regalar un bolso, ¿en cuál invertiríais? Pues yo creo que este es un buen episodio para todas aquellas que tengáis este tipo de dudas o también alguna que ya esté pensando en regalos de Navidad, por ejemplo, o que se quiera dar un caprichito, pues yo creo que este episodio os va a servir de mucho. Entonces, antes que nada, quería deciros que un episodio parecido a este lo hice la temporada pasada, pero sí que es cierto que es para las suscriptoras, ¿vale? Entonces podéis ir a ese episodio porque son marcas completamente distintas a estas, o sea, ninguna se repite, así que si queréis más info, pues lo tenéis también disponible, ¿vale? Pero me hacía ilusión hacerlo aquí, este episodio, para todas vosotras, para que podáis tener acceso a este tema porque la verdad es que es de los episodios que más me habéis pedido durante mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por un bolso que para mí ha sido un descubrimiento de hace muy pocos meses porque es un bolso que me enviaron y me ha hecho muchísima ilusión. Cada vez que me lo pongo, y mira que me lo puse hace poco en Londres, que estuve un fin de semana, y se me paraban por la calle para preguntar, ya sabéis, calle en Londres y en estas ciudades tan internacionales, la gente es muy abierta a decirte cómo me gusta tu look, cómo me gusta tu bolso, tus zapatos, y a preguntarte de dónde llevas cada prenda, ¿no? Entonces, me pasó varias veces que me preguntaron sobre el bolso y no me extraña. Este es uno de los bolsos de los que me refiero que son más tendencia. ¿Por qué? Porque es el leopardo. Y yo específicamente os quiero recomendar este porque es el que tengo yo y sé que en persona y tocándolo y el tamaño y todo es una pasada. Entonces, son los bolsos de Fialevel. Es una marca española hecha con mucho mimo, handmade en España, y me dejaron escoger bolso y dije, es la mejor opción para adquirir un buen bolso en leopardo porque me apetecía mucho. Yo soy muy fan del leopardo en ciertas prendas y me apetecía mucho un bolso así. No sabéis qué pasada. El cuero, el tacto, el leopardo, el pelo, todo es una auténtica pasada. Os lo recomiendo un montón. Es el bolso mini Olympia Leopard en color whisky porque tiene tres diferentes colores y la verdad es que es una firma que tiene muchos tipos de bolsos, ¿no? Pero a mí me hacía gracia este. Yo lo tengo en el tamaño pequeño, pero el tamaño pequeño no es tan pequeño como os pensáis, ¿vale? Es un bolso que te cabe de todo. Obviamente no te cabe el ordenador, pero es un bolso para el día a día. Aún así, para las que os guste un tamaño más grande, también lo hay. También lo hay disponible. Y yo, que soy una persona que tengo la suerte de poder tener acceso a diferentes firmas y que a diferentes firmas les hace ilusión enviarme sus productos para que les dé uso y si me gusta, pues recomendarlo, como por ejemplo aquí en el podcast. Y cuando me gusta mucho de verdad, se me nota. Uno, porque no me lo paro de poner y dos, porque os lo recomiendo por aquí, ¿vale? Entonces, a mí esta firma, que es una firma de alta gama, me encanta. Y ha sido un descubrimiento. Ellas son encantadoras. Y yo decía, la tengo que recomendar porque este bolso es una auténtica pasada. Ya cuando lo publiqué por mi Instagram, ya me preguntasteis un montón por el bolso. Y la verdad es que os contesté lo mismo, ¿no? Pues que este bolso es lo más de lo más, cabe de todo. Y nada, yo os lo recomiendo. Vamos a pasar a por una firma de lujo, ¿vale? Y esta es Lueve. Lueve ya sabéis que es una firma española, pero la compró el grupo LVMH. Entonces, a partir de ahí, luego se metió Jonathan Anderson, que es el actual director creativo, que le ha dado una vuelta muy importante a lo que es Lueve, porque ha atraído mucho a los jóvenes. Y yo creo que este objetivo que tenían como firma y como empresa, lo han logrado, pero de largo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora muchísima gente joven quiere un Lueve. Quiere formar parte como de esta comunidad Lueve y quieren acercarse mucho a la marca. ¿Y cómo se consigue? Pues teniendo, por ejemplo, un bolso icónico de Lueve. Yo siempre os he hablado mucho del mítico Puzzle Bug de Lueve, pero esta vez os voy a hablar de otro. Otro que alguna vez sí que os lo he recomendado, pero sigo siendo fiel, porque yo cuando me obsesiono, entre comillas, de un bolso, de alguna pieza especial, sobre todo de lujo, y que al final hay que destinar un precio más alto, me gusta estar segura, ¿no? Entonces, yo lo que hago siempre es pasar por diferentes procesos. El primer proceso es verlo y que me encante. Luego hay una etapa B, lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero siempre me tengo que esperar a la siguiente etapa de, vale, lo he visto mucho, lo he madurado en mi cabeza y ahora realmente me apetece este bolso, lo quiero de verdad, me lo voy a poner durante mucho tiempo, me voy a cansar de él. Entonces, si en esta etapa es un sí y lo sigo queriendo, ahí es cuando ya te planteas de verdad la compra, porque si estás en la segunda etapa de lo quiero, lo quiero, lo quiero, me he obsesionado, quizá luego te puedas arrepentir de esa compra. Entonces, yo creo que hay que pasar a la última etapa para estar muy seguro de que realmente quieres ese bolso, de que te gusta mucho, de que lo vas a defender con muchísimos looks y que vamos a hacer un esfuerzo, ¿no?, por ejemplo, para tener ese bolso. Entonces, a mí me ha pasado con el bolso paseo de 9, ¿vale? Y es este de aquí, este es el tamaño pequeño, pero yo creo que es un tamaño perfecto, lo hay de más grandes, ¿vale? Yo también soy muy fan de los bolsos grandes, pero yo creo que este tamaño es ideal tanto para el día a día, porque te cabe de todo realmente, o sea, puedes meter todo lo que necesites, obviamente no la casa entera como una tote bag, pero sí que te cabe todo para el día a día y también lo puedes utilizar como bolso de evento, ¿no? Depende del evento, pero sí que se puede utilizar. Entonces, me encanta este, me encanta la medida, me encanta que sea alargado, ¿no? Es un bolso muy cómodo que además te lo puedes cruzar, tiene asas y sobre todo el color. Es un color verde oscuro, verde militar, pero lo tienen en diferentes colores, hay muchos colores, también lo tienen en burdeos, que me encanta, lo tienen en marrón, en marrón clarito, el marrón este del que siempre os hablo, que también me flipa. Entonces, yo creo que todos estos son una buenísima idea. ¿Por qué os recomiendo el bolso paseo y no os recomiendo el bolso pastel? Porque al final el pastel es cierto que lo he visto demasiado y este me parece que es un bolso clásico, básico, y que no se lo he visto a tanta gente. Entonces, a mí me pasa un poco eso, ¿no? Que cuando lo he visto mucho, a veces como que te puedes llegar a cansar y que lo ves como más repetitivo. Básicamente es eso, ¿eh? Y esto es manía de cada uno, porque al final el bolso pastel es buenísimo bolso y es un bolso para toda la vida. Pero este lo veo más distinto y yo siempre intento buscar, pues, la cosita extra, ¿no? Que sea un bolso un poquito distinto y que no sea tan repetitivo. Y yo creo que para mí esta es la opción de 9. Sigamos con una firma de alta gama. Y en este caso vamos a hablar de Mietis. Mietis es una firma que muchos de vosotros conoceréis, pero está establecida aquí en Barcelona y tiene una calidad de bolsos básicamente de bolsos de lujo. Entonces es una muy buena opción que lo tengáis en la cabeza a la hora de querer invertir en un buen bolso, porque calidad-precio está genial. Mietis, muchos de vosotros la tendréis en mente como una firma que tiene bolsos de muchos colores y de colores poco convencionales, ¿vale? Que digamos, pero yo sí que es cierto que para invertir en un bolso, porque estamos hablando de inversión, como os he dicho al principio del episodio, yo os aconsejo que sea un bolso con un color que sepáis que lo podéis conjuntar con vuestro estilo, que penséis mucho también en el color de vuestras prendas y que sepáis que no os vais a cansar de ese color. Entonces yo aconsejo que sean colores más tradicionales, ¿no? Puede ser un marrón, puede ser un rojo burdeos, puede ser un negro, obviamente, pero colores quizá más terrosos y que no os canseis, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi favorito ahora mismo de Mietis? Todas las formas que tienen y diseños me encantan. Yo tengo uno verde que me flipa y es típico bolso que te hace todo el look porque llama muchísimo la atención, es muy diferente y tiene mucha presencia y me encanta que sea tan estructurado, ¿no? Que tenga forma, que tú lo dejes aquí y se sostenga solo, ¿no? Ya sabéis lo que digo. Entonces, ahora mi favorito es el tatito. Me encanta. Me encanta el tatito. Me encanta este en color marrón. Me parece una pasada de bolso. Y es eso, que te lo pones con un look básico y el bolso te lo hace todo. Y también me gusta mucho en este color rojo. No es ni un burdeos ni un rojo Ferrari, sino que es un híbrido, un intermedio. Y estos son mis dos favoritos. Mietis es muy buena marca. A mí me encanta. Los he apoyado siempre. De hecho, en los inicios del podcast vinieron a hablar de la firma. Y la verdad es que a mí es una firma que siempre he sido fan. Siempre me han sorprendido con sus diseños y yo creo que son muy atemporales y que si seleccionas bien la forma que más te gusta y el color, tienes un bolso para toda la vida. Pasemos a una de mis firmas favoritísimas. Y yo creo que es la menos convencional y la que probablemente no conozcáis. ¿Vale? Y si la conocéis, por favor, decírmelo en los comentarios porque me hará mucha ilusión. Y es que hace unos años descubrí esta firma por Londres que se llama Anja Hindmark. Es una firma inglesa que tiene diferentes colecciones. ¿Vale? Pero si alguna vez os la habéis topado por las redes sociales, por ejemplo, o porque se lo habéis visto a alguien, son muy conocidos por tener los diseños con, por ejemplo, una cartera con los ojos. ¿No? Y un bolso con los ojos. Esto es bastante representativo de la firma y probablemente lo que hayáis visto es esto, ¿vale? Pero yo os vengo a hablar de su colección Bespoke. Y es que tiene una colección que se llama así y la podéis encontrar en la página web con este tipo de diseños, ¿vale? Es un diseño que a priori parece un diseño muy básico, pero no deja de ser muy especial. y tienen tanto como maletas de fin de semana típicas como si fuesen de tela, pero todo es con una calidad extrema, o sea, es un pedazo de firma. De hecho, en Londres tienen diferentes tiendas, pero hay una tienda como para cada colección icónica de Anja Hindmark. Entonces, en una podéis encontrar todos estos complementos que os hablo de los ojos para que me entendáis y también podéis encontrar muchísimos charms porque también son muy conocidos por ello, ¿no? Y luego, al lado de Sloan Square en Chelsea tenéis la tienda de Beyspoke donde crean los bolsos. Entonces, ahí podéis ver un poco lo que es el atelier de la colección Beyspoke y también podéis ver el producto y tocarlo, seleccionar, porque obviamente todas las letras las podéis personalizar con vuestro nombre y me parece un regalazo. Me parece un regalazo, también tienen carteras, tienen de todo y yo quería recomendarosla porque este bolso es mi favorito. También te lo puedes seleccionar todo, puedes seleccionar el color, el color de las letras, de las asas, pero al final la forma del bolso es esta, ¿no? Y también, obviamente, existen diferentes tamaños. Esta es mi colección preferidísima de Anja Hidmark, pero también os animo a ir a la página web porque tienen diferentes colecciones y tienen muchísimas colecciones. Por ejemplo, también hay una que se llama, por ejemplo, este bolso que me parece un bolso súper clásico, el color me encanta, que es este color verde oscuro y al final sí que quizá es un bolso más tradicional, ¿no? Que quizá sí que te lo puedes poner más y no te cansas, pero para mí mi preferidísimo es el de la colección Basebook, sin ninguna duda y quería que conocieseis esta firma porque es una auténtica pasada, todo. Os animo a que entréis a la página web. Sigamos, sigamos con EREU. EREU también firma española y me estoy dando cuenta que todas las firmas que os estoy aconsejando de bolsos de alta gama son españolas, pero bueno, es que estoy bastante proud de ello, ¿eh? que queréis que os diga. Todas igualmente, si estáis escuchando el podcast desde Latinoamérica, todas tienen venta online, así que podéis entrar tranquilamente desde la página web y hacer la compra porque envían a todas partes. Sigamos con EREU y yo os he dado bastante la turra esta temporada con EREU, pero digo, es que si tengo que recomendar, yo recomiendo cosas que soy muy fan. Entonces, yo soy fan de EREU, pues os recomiendo cositas de EREU. Primero de todo, quería hablar de este bolso porque me parece un bolso muy clásico con diseño porque es diferente, ¿no? Al final recuerda mucho como a una tote bag. En este bolso sí que sería perfecto para el día a día y también para meter ordenador, que esto también se agradece. Y el color me encanta. Lo tenéis en diferentes colores, ¿vale? pero este es mi favorito. Ya sabéis que EREU, como os he comentado, es una firma española y que produce también en España handmade. Así que todo esto se valora muchísimo y luego comparas la calidad y el precio y es una buenísima opción. Por eso, sigo recomendándoslo. Pero, mi favoritísimo es este bolso que este es más especial, ¿eh? O sea, este te digo, está al borde de ser un bolso para el día a día, pero sí que es cierto que os quería recomendar mi favorito, ¿no? También y quería hablaros de él. Entonces, es este bolso que se llama Castell y me recuerda mucho a todos estos capazos para ir a la playa, ¿no? Pero en modo ciudad. Entonces, esta inspiración hecha en este diseño me hace mucha gracia. También está en más grande, si no me equivoco, y me parece una monada de bolso. Sí que es cierto que es un bolso más especial, ¿no? Pero también lo puedes llevar para tu día a día. Aquel día que lo tengas un poco más relajado no necesites llevártela a casa a cuestas, pues es un bolso que vale la pena. Es mi favoritísimo, sin duda. Vamos a por la siguiente firma de lujo y he seleccionado Prada. ¿Por qué? Porque considero que Prada es una firma... O sea, estaba entre Prada y Miu Miu, pero sinceramente yo Miu Miu lo veo muchísimo más juvenil. No sé por qué lo veo más juvenil, ¿no? Al final es como la hermana pequeña de Prada y Prada la veo como una firma en la que yo considero que es mejor invertir. Las dos son unas firmas alucinantes, ya lo sabéis, y lo están haciendo muy bien últimamente, pero si tengo que recomendaros una, me quedo con Prada. Y yo me iría a un Prada muy tradicional, me iría a un Prada muy básico y que sepas que es un bolso que no es tendencia, que es atemporal, como os he comentado. Entonces, ¿cuál es este? Para mí, yo he seleccionado el bolso Aimee. Es este bolso que lo han lanzado ahora, pero al final bolsos que ya estaban creados y ya se habían vendido en Prada lo rediseñan para modernizarlos. Y este bolso que está en dos tamaños, está en tamaño pequeño y en tamaño grande, yo recomendaría el tamaño grande porque ya que estamos, nos compramos el grande que te cabrá más cosas y es muy cómodo para viajar, por ejemplo, me quedaría con este. Me encanta este color, lo tenéis en dos otros colores, lo tenéis en negro y otro que es más blanco, pero yo creo que el blanco se ensucia muchísimo, así que yo me iría hacia el negro o hacia el marrón, pero mi preferido es el marrón sin ninguna duda y es un bolso básico, clásico, perfecto para invertir. Que te apetece un bolso de Prada o te apetece un bolso de una firma de lujo, me parece genial, ¿no? No te estás complicando la vida, no estás cogiendo un diseño complicado, estás cogiendo un bolso muy básico y clásico y de una firma que funciona muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque también cuando piensas en invertir en un bolso también tienes que pensar en si un día lo quiero vender, ¿me saldrá a buen precio? ¿No? ¿Habré jugado bien mi baza? ¿Lo podré vender a un buen precio? ¿Se revalorizará? Entonces son cositas que hay que ir teniendo en cuenta y hay que tener un poco de ojo cuando se compra, ¿no? Eso lo digo por si estás pensando en que en un futuro puedas revenderlo o te puedas cansar y ya puedas revenderlo y comprarte otro, ¿no? Por ejemplo, entonces estas cositas se tienen que tener en cuenta y al final los bolsos Prada funcionan muy bien para revenderlos, ¿no? Que no es el objetivo. Al final estamos aquí porque queremos el bolso y lo queremos disfrutar muchísimo tiempo y obviamente el objetivo también es que si tienes hijos, por ejemplo, pues que también puedan utilizar ese bolso como a nosotras nos hace ilusión utilizar alguna chaqueta o algún bolso o zapatos o lo que sea de nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, ¿no? Eso también hace mucha ilusión. Entonces siempre que se invierte en un bolso hay que pensar en todas las posibilidades que tenga y Prada me parece muy buena opción. Otra firma que este bolso lo hemos visto mucho en la calle y es un bolso muy mítico de Isabel Marant y os hablo del bolso Oscar. Han hecho diferentes diseños a partir del bolso Oscar, ¿no? Pues han hecho más grandes, más pequeños, le han añadido un asa o no, lo han hecho de diferentes colores, de diferentes materiales. Ahora se ha puesto muy de moda, ya lo sabéis, el ante, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero decir es, como estamos hablando de bolsos para el día a día en los que vale la pena invertir, si te estás pensando en comprarte un bolso, otra cosa es que tengas tu armario y ya tengas varios y te apetezca uno más, ahí vale. Pero si estás pensando en ese bolso que te apetece invertir y es de los primeros, no te lo compres en ante. O sea, yo creo que para el día a día es la peor decisión. ¿Por qué? Porque se te va a manchar y el ante no sobrevive bien a los daños. El ante al final es un material, es una piel muy delicada y que es muy bonito de ver porque es muy bonito y muy elegante y por eso a veces nos engañamos a nosotros mismos de que nos gustaría un bolso de ante. Pero siento decir que no es una buena idea. Es mejor que si es un bolso para el día a día que le vas a dar mucho tute sea de piel. 100%. Hay diferentes tipos de piel, muchísimos. También podemos hablar de los diferentes tipos de piel en otro vídeo que esto es muy conocido sobre todo por los bolsos de Hermes que hablando de los bolsos de Hermes obviamente si tenéis la oportunidad y se os alinean los astros de comprar un Birkin o un Kelly es la mejor inversión que vas a poder hacer. Esto ya lo sabéis porque os lo he dicho en varios episodios pero hay que tenerlo muy en cuenta. Si os ofrecen yo os hablo en tienda porque obviamente si lo compras de segunda mano probablemente te salga mucho más caro de lo que vale en tienda por el hecho de la inmediatez y porque te ahorras toda la rueda que Hermes ha creado que necesitas gastarte X dinero para que te ofrezcan un Birkin o un Kelly entonces obviamente si te dan la oportunidad de comprarlo en tienda en París es más fácil os tengo que decir ¿vale? pero si te dan la oportunidad de comprarlo en tienda y puedes comprarlo es una buenísima inversión porque luego 100% lo vas a vender por más precio del que lo has comprado y esto está pasando también en los bolsos Chanel ahora no pero hace cuatro años los bolsos Chanel valían 3.500 euros 4.000 euros y ahora están por 10.000 en tienda entonces es una locura y hay que tenerlo en cuenta porque claro te haces un negocio realmente y hablando de esto nos hemos ido de tema nos hemos ido a Hermes por las pieles pero si queréis podemos hablar de las pieles en otro episodio porque es algo mucho más técnico pero esto es típico de hablarlo en los Birkin y en los Kelly de Hermes porque depende de la piel también pues varía muchísimo el bolso pero dejando de esto de lado pasemos a hablar del oscan del bolso oscan que yo os recomiendo compraroslo de piel son muy bonitos los de antes pero son muy sufridos entonces no vale la pena a mí me gustan los bolsos de Isabel Marant me parece que están muy bien calidad-precio está muy bien al final estás pagando un precio bastante asequible para que sea una firma de lujo y son bolsos que le puedes dar mucho tute mi preferido es este es el tamaño grande por el hecho de llevarlo cada día pero ya sabéis que existen diferentes tamaños es un bolso que lo hemos visto un montón y yo creo que es muy buena idea por ejemplo si te apetece invertir en un primer bolso que le vas a dar mucho tute y quieres probar a ver que sea cómodo y que te lo quieras poner durante el día a día a mí el bolso Oscar de Isabel Marant me parece buenísima idea también lo ha sacado como os he comentado también lo ha sacado con este asa en dorado y la verdad es que me hace mucha gracia me recuerda mucho a los asas que también ha puesto Bottega Veneta y me gusta y hablando de Bottega Veneta es la última firma que os voy a recomendar ¿por qué? porque Bottega Veneta en los últimos años ha hecho un subidón muy importante han diseñado bolsos que se han hecho súper virales durante estos últimos años y por ejemplo alguien que siempre ha incrementado la búsqueda de los bolsos Bottega Veneta ha sido Jacob Elordi Jacob Elordi le encantan los bolsos o sea yo creo que es un hombre que le gusta mucho el sector de la moda y que utiliza muchos bolsos durante su día a día y muchas veces se le ha visto con bolsos tote bags grandes de Bottega Veneta entonces Bottega Veneta puede ser que pierdas un riñón mientras veas los precios pero el que más me ha gustado en cuanto a diseño y creo que el precio es bastante asequible por lo que es Bottega Veneta que estamos hablando de una firma súper de lujo y exclusiva es el bolso Hop Pequeño digo pequeño pero es muy grande o sea es el pequeño de los grandes quiero decir ¿vale? y hay dos colores que me encantan este que es un marrón beige muy clarito me flipa es el bolso trenzado que te lo puedes poner tanto en el hombro y lo puedes llevar también en la mano es un bolso que te cabe de todo y también lo tenéis mucho más grande hay diferentes tamaños o este en verde los tienen en diferentes colores colores muy para el día a día y colores muy fáciles de combinar entonces para mí si yo me tuviese que comprar un Bottega Veneta que es algo que se tiene como en the wish list de la vida ¿no? tener un bolso Bottega Veneta es como hacer un check en la lista este sería una de mis opciones si estoy buscando un bolso que le pueda dar mucho uso y que sepa que me lo voy a poner mucho al final yo quería hablaros de bolsos para el día a día porque a mí cuando pienso en invertir en un bolso al final me hace ilusión ponérmelo mucho ¿no? ¿para qué vas a tener un bolso que solo te lo vas a poner en eventos seleccionados? me parece como aburridísimo obviamente si ya tienes bolsos para dar y regalar pues me parece genial pero creo que es más interesante hablar de bolsos para el día a día porque divierte más y porque te los vas a poner y porque te van a empoderar durante el día ¿no? entonces considero que es más divertido y que os va a interesar más esta vez en el episodio exclusivo os voy a hablar de prendas ¿vale? para que no sea repetitivo entonces os voy a hablar de las prendas que para mí son imprescindibles porque no me quito que tengo en mi armario y os quiero recomendar ¿no? todas aquellas prendas seleccionadas que me las pongo día sí día también os quiero hablar de ellas y dónde las podéis encontrar así que ya tenéis este episodio disponible tanto en YouTube como en Spotify para todos aquellos que ya estéis suscritos tenéis el vídeo en ambas plataformas ¿vale? y son plataformas independientes si te suscribes en YouTube no lo puedes ver en Spotify y viceversa que esto también a veces causa un poco de duda entonces lo tenéis disponible y ahora mismo si todavía no estás suscrito puedes hacerlo en el link que te dejo en la descripción de este vídeo espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos la semana que viene un besito muy fuerte ¡Mua!